Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jennifer Callafa y hoy les voy a estar hablando de qué como entre comidas haciendo la dieta 3x1. Y es que una de las preguntas más frecuentes que me hacen a través de Instagram es, ¿qué puedo comer entre comidas? Si me da hambre, si hago la 3x1, ¿qué puedo comer? ¿qué podemos comer? Ok, primero les quiero decir qué decía nuestro maravilloso Dr. Frank Suárez acerca de esta situación en especial. Y es que si nosotros hacemos la dieta 3x1 tal como se debe hacer, es decir, utilizamos una buena porción en nuestro plato, como lo indica el gráfico, si nosotros nos hidratamos, si tomamos los jugos verdes, no tendríamos por qué sentir hambre entre una y otra comida. Pero bueno, la realidad que es otra. A veces, no porque nos dé hambre, sino que tal vez entre una y otra comida nos provoca algo y nos da ese antojito. Hoy les voy a contar cuáles son mis aliados en esta situación cuando me da como ganitos de comer entre las comidas. Y teniendo en cuenta que la manzana y la fresa son alimentos tipo A, son amigos de nuestro metabolismo que no nos van a desbordar, que son frutas muy bajas en fructosa, que no nos van a subir la glucosa, pues entre comida y comida, si les provoca una fruta pueden comerse una porcioncita de fresa o se podrían comer una manzana verde mediana. Mi aliado número 2, no a todo el mundo le gusta, pero a mí sí me gusta, entonces lo utilizo bastante, es el yogur natural sin azúcar. También podrían comer yogur griego. Y aquí vengo con una pequeña receta que les voy a ayudar y es que pueden comerse una porcioncita de yogur griego con dos o tres fresas. Eso podría ser una buena merienda totalmente tipo A. Mi otro aliado, súper aliado y que va dentro de la dieta 3x1, es el jugo, los jugos de vegetales. Entonces si entre comida y comida aún no me he tomado mi jugo de vegetal o mis jugos de vegetales del día, lo que hago es que en ese espacio, si siento ganita de comer o algo, me hago mi jugo de vegetal. Y mi otro aliado es el queso. Ustedes saben que el queso es un alimento tipo A. Ah, entonces te pueden comer una porcioncita de queso dependiendo de tu tipo de sistema nervioso. Si eres de sistema nervioso excitado, te recomiendo que comas un queso mucho más bajo en grasa. Pero si tienes el sistema nervioso pasivo, puedes comer cualquier tipo de queso. Por último, ¿qué hago o qué podrían hacer? Si por ejemplo hicieron algo de almuerzo, algo de proteína, por ejemplo una pechuga de pollo en el almuerzo, y es lo mismo que van a comer en la cena, les queda un pedacito o les queda un poquito de ensalada y tienen esa hambresita entre almuerzo y cena, pues se podrían comer un pedacito de su proteína. Como les digo, si son de sistema nervioso pasivo, sí podrían comer carne, un pedacito de carne, salchicha, chorizo, jamón. Pero si son de sistema nervioso excitado, podrían comer un pedacito de pechuga de pollo, jamón de pavo, huevo sancochado también, huevo... Bueno, no sé si tienen dudas, si ustedes tienen algún otro que puedan recomendarme, lo dicen acá abajo en los comentarios. De todas formas, si yo recuerdo algo más, también les voy a dejar un comentario fijado con otros aliados que pueden utilizar entre comida y comida. Y bueno, nos vemos en el próximo video, de verdad les agradezco su apoyo, espero que me dejen un like si les gustó, que lo compartan con alguna persona que lo pueda necesitar, porque así me ayudan a poder crear más contenido. Y por favor, si no te has suscrito, suscríbete, porque viene mucho más contenido de valor acerca de la dieta 3x1, la hidratación y todo ese proceso que yo estoy llevando desde mi experiencia. Besitos, bye bye.